Exactamente. Bueno, ¿qué está visitando el museo? No, hicieron una estatua que vean lo parecida que es. El museo Madame Tussauds, que está en varias partes del mundo. Y tiene figuras de todo el mundo. Pero vean cómo lo hicieron a Messi en Berlín. En Las Toninas todavía no está. Miren a Messi, ¿eh? Ah, me encanta. Lo mostraron unas chicas de la selección de fútbol de Alemania. Mirá, es impresionante el gesto de la boca, todo. Muy bien. Impresionante, ¿eh? Esto se inauguró ayer en el Museo de Cera en Berlín. Muy bueno. Todo está en movimiento. La imagen de Messi festejando, riéndose como quería Dani recién. Lo tocan las chicas. Las chicas de la selección de Alemania, que fueron las que descubrieron esta estatua, que es una de las grandes novedades de este Museo de Cera. Ya había, obviamente, otras estatuas. ¿Se acuerdan que algunas vimos en el Mundial y ahora van a ver que nos vamos a reír? Porque algunas ni se les parecían, nada que ver. Pero en esta está impecable. Es impresionante. Esta es en Berlín, es nuevo. Muy bien. Hay otra que está en Wembley también, que es vieja. No es vieja, digo, pero es anterior a esta. Esta es todo de Berlín, del Museo Madame Tussauds. Esa es la misma. Exactamente. Es impresionante. Pero las chicas también son de Cera. No, las chicas 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 son de Cera. Las chicas son de la selección de fútbol de Alemania, que andan muy bien. Las podemos traer un día. No, no nos fueron a gastar, ¿no? No nos fueron a gastar. No nos fueron a gastar. Yo prefería fuera de la chica y no Lamo, alguno de ellos que lo cargaban con que era gaucho. Me tocaron ahí abajo a las chicas. ¿En serio? Sí. Las pulteras de Alemania. Exactamente. Mirá, es una denuncia. Sí, totalmente. Hay otras estatuas que no son tan parecidas como estas, que son anteriores a esta y que las podemos ir repasando. Nosotras algunas vimos. A ver cómo nos acompañan con las fotos. Es que esta está muy bien hecha. Esta es impresionante. Esta es en Wembley. Pero esa era más jovencito, ¿no? Claro, esta es de hace un par de años y está con la camiseta del Barcelona. De hecho, fíjense el detalle. Está, lo peinan y todo. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es esa rata? El Mencho, ¿cómo se llamaba? Este es el Mencho, pero esta es la que me pareció. Eso es para los chicos para que tomen la sopa. Esto era cuando jugaron en la amistosa Argentina-Brasil en China. ¿Se acuerdan? Que nada que ver la estatuas que hicieron. Ni se le parecía. En China, vos sabíamos. Y esto es en Plaza Francia, cerca donde está el... ¿En serio? Exactamente. Esta es en Plaza Francia. Aquí la tomamos una foto ya a mí. Ya. ¿Eh? Ahora. Pero bueno, como ven, hay algunas que se le parecen, otras que no, pero sigue recorriendo el mundo la figura de Messi porque es otro atractivo. Aquellos que van al Museo de Cera a ver figuras del espectáculo, etcétera, ahora se encuentran en un Museo de Cera con la imagen de Messi idéntica para visitarlo. Y, escúchame, en Plaza Francia, en Plaza Francia, en la Recoleta. ¿Está Messi Maradona ahí? No sé si hay estatua de Maradona, pero ahí está toda la... Bueno, el gobierno de la ciudad hizo la disputa de Gabriela, de Vilas. Y de Vilas. Eso está, cada vez se usa más porque están cambiando los espacios públicos, así que tenemos también para disfrutar a Messi en Buenos Aires. Sí, muy bueno. ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es el Messi, el chino Messi. El chino Messi. Sí, que... ¿Te acordás? Sí, por supuesto. No me la montó este, no sé. ¡Pongo loco! Pero todavía tenemos más que... Ah, bueno. No, algo lindo, chicos, para el 24, la gente que ayuda, que es feliz ayudando a los otros. Sí. ¡Genial!